Hermoso es el azul del cielo La primavera cuando ha llegado ya Contemplar una noche estrellada Y volver a ver un nuevo amanecer Es grande el poder de Dios Pues él todo lo formó Al hombre le dio un paraíso Pero desobedeció Se nos dio un hogar, una morada celestial Se nos dio el amor, sin sufrimiento Un dolor, se nos puso el bien y el mal Y nos supimos valorar Y nos supimos valorar El amor de Dios El amor de Dios Es grande el poder de Dios Pues él todo lo formó Al hombre le dio un paraíso Pero desobedeció El amor de Dios Se nos dio el amor, sin sufrimiento ni dolor El amor de Dios No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida No es suficiente No es suficiente Es suficiente No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que tú sabes dar Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Tal vez no fue como muchos lo han pensado Quizá pasó en una forma diferente Mas lo importante es que la resucitamos Y por amor me dio la vida Se levantó de la tumba demostrando al enemigo que pensó que había vencido Que la batalla solamente había empezado Y que la cruz había ganado Y no perdido Vive hoy En cada corazón Él recibe Y así transforma todo aquel Que se lo pide Gracias por la victoria que es todo La vida eterna que algún día Siempre a tu lado onde fui yo Que se lo pide Tal vez no fue como muchos lo han pensado Quizá pasó en una forma diferente Mas lo importante es que la han resucitado Y por amor me dio la vida con su muerte Se levantó de la tumba demostrando Al enemigo que pensó que había vencido Que la batalla solamente había empezado Y que la cruz había ganado y no perdí todo Vive hoy en cada corazón que lo recibe Y así transforma todo aquel que se lo pide Gracias Dios por la victoria que me prestó La vida eterna que algún día tendré a tu lado ¡Gracias! Más allá del horizonte Y de las nubes habita un rey Más allá del alta esfera La luna y las estrellas Vive Jehová Y sobre su trono sublime Los serafines Adorándole estar Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, 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 santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y solo quiero adorarle a él Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y solo quiero adorarle a él Su gloria, su gloria Su gloria, su gloria Su gloria está aquí Y solo quiero adorarle a él Ven Señor Y no dejes a este pobre corazón Que si no fuera por ti día a día Moriría Ven Señor Te necesito para poder continuar Este camino que es difícil de llevar Oh si, por favor rompe el silencio Que quiero oír tu voz Diciéndome que día a día No estás conmigo Señor, estoy muriendo No puedo esperar más Porque si tú no estás conmigo La vida y aire que respiro Se me van No estás conmigo Y no estás conmigo No estás conmigo Me duele, Señor Y no dejes a este pobre corazón Que si no fuera por ti día a día Moriría Ven, Señor Te necesito para poder continuar Este camino que es difícil de llevar Oh, sí Por favor rompe el silencio Que quiero oír tu voz Diciéndome que día a día Tú estás conmigo Señor, estoy muriendo No puedo esperar más Porque si tú no estás conmigo La vida y aire que respiro Se me va Música Señor Señor Ahora en que me encontraste Errante y vagabundo Cual ave sin rumbo Extendiste tu mano Y me diste tu amor Ahora vengo a lavarte Por haberme salvado Música 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 Señor Música 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 Por haberme salvado Ahora vengo a cantarte Esta humilde pregaria que yo he escrito para ti Ahora vengo a lograrte Por haberme salvado Ahora vengo a cantarte Esta humilde pregaria que yo he escrito para ti Tanto tiempo que solo es la vida Tanto tiempo que triste yo no vivía Sé que estabas ahí Pero en verdad no te detenía Dime acerca y tu mano alcancé Tanto tiempo que solo es la vida Tanto tiempo que triste yo no vivía Sé que estabas ahí Pero en verdad no te detenía Vine y me acerqué Y tu mano alcancé Y me llenaste con tu amor Cuando en verdad no lo imaginaba Pude ver tu luz que me enamoraba Y me llenaste con tu perdón Cuando en verdad no lo merecía Tuviste compasión y me perdonaste Y me llenaste con tu amor Tanto tiempo que solo es la vida Tanto tiempo que triste yo no vivía Sé que estabas ahí Pero en verdad no te detenía Vine y me acerqué Y tu mano alcancé Tanto tiempo que solo es la vida Tanto tiempo que solo es la vida Tanto tiempo que triste yo no vivía Sé que estabas ahí Pero en verdad no te detenía Pero en verdad no te detenía Vine y me acerqué Y tu mano alcancé Y me llenaste con tu amor Cuando en verdad no lo imaginaba Pude ver tu luz que me enamoraba Y me llenaste con tu perdón Cuando en verdad no lo merecía Tuviste compasión y me perdonaste Tuviste compasión y me perdonaste Tuviste compasión Y me perdonaste Y me perdonaste Otra vez Otra vez Vengo a ti Mi salvador Aquí estoy Roja mía Castillo mío Porque en ti Seguro Te ofrezco Roja mía Castillo mío Porque en ti Señor Hoy Encuentro mi fortaleza En escondido En ti Seguro Yo que estoy Es tu voz alrededor de mí, merezco Mi fuerza eres tú, en cada amanecer Señor mío, roca mía, castillo mío Porque así, Señor, encuentro mi fortaleza Escondido en ti, seguro yo estoy Estoy alrededor de mí, merezco Espíritu Santo de Dios Llena mi vida, Espíritu Santo, llena mi corazón Que mi vida te pertenece y mi alma te agradece Lo que has hecho tú por mí, oh mi Señor Que moriste tú por mí, y me has dado salvación Es tu amor tan grande, que no puedo comprender Que sin merecer me has dado, vida eterna y libertad Es tu amor tan grande, que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado, mi vida has transformado Mi Señor Mi Señor Hoy mío tu grandeza, día caldita Ya no vivo en derrota, ya no vivo en derrota Él me ha dado la victoria Y un día le veré, cara a cara tal como es Es tu amor tan grande, que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado, mi vida has transformado Mi Señor Mi Señor Cuando pienso Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad No puedo hacer más, que postrarme y adorar Cuando pienso en como he sido, y hasta donde me has traído Me asombro de ti, me quiero conformar Me he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que sigo te lo doy Con todo lo que sigo te lo doy Con todo lo que sigo te lo doy Y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. No me quiero conformar, lo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como el ciervo que broma por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que broma por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y 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 por tu gracia. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. Si no fuera por tu gracia y 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 por tu gracia. Gracias por ver el video